Él es Jorge Iván Zuluaga, un científico loco que le gusta mirar a las estrellas. Su serie favorita de televisión es Breaking Bad. A pesar de ser un ñoño, no usa gafas. Siempre quiso tener una brújula en su bolsillo. Ahí lo tienen ustedes. Quería ser escritor, pero terminó estudiando Astronomía y Física y pone a ver estrellas seguramente a muchos estudiantes de la Universidad de Antioquia. Él es Jorge Zuluaga, coordinador de Astronomía de la UDEC. Jorge, bienvenido a tu Españolómetro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y tú, Cristina. Muy bien. Jorge, vamos a empezar a hablar aquí de tecnología. ¿Qué aparatos electrónicos tiene Jorge Zuluaga? Todos. ¿Qué aparatos no tengo? Pues a ver, tengo teléfono celular, tengo iPod, tengo iPad, tengo portátil, computador de escritorio, telescopio computarizado, todo, todo. A mí me gusta especialmente desahogarme en Twitter. El último trino que escribí es que para la estupidez no hay curul que valga, refiriéndonos a este problemita con los matrimonios gay. Sobre todo me gustan mucho los datos curiosos, las imágenes impactantes, me gusta tuitear sobre ellos. ¿Un dato bien autista? Los gallinazos son descendientes directos de los dinosaurios, no los dinosaurios vivos, hermano. Aquí le doy yo clic, todo el tiempo le estoy dando clic a las páginas que tienen artículos científicos publicados en línea. Yo no leo libros completos, yo no leo sino artículos de revistas desde las farándulas hasta las revistas científicas. ¿Cuál es el invento más importante de la humanidad según Jorge? La posibilidad de llevar electricidad de un lugar a otro. ¿Ñoños, nerds o mentes brillantes que admires? Steve Jobs, me encanta, me encanta esa idea de Steve Jobs, de pensar en la imagen primero y de hacer cosas, eso me encanta porque yo es lo que aprecio de Apple y de, bueno. Jorge, ¿te sabes de memoria los nombres de los 12 astronautas que pisaron la Luna? No. ¿Siquiera uno? Ah, no, no, claro, ni Buzz Aldrin y Neil Armstrong. No, pero ¿sabes cuál es la idea ahí? Es que a los que nacimos en la época de, en esta época digital, ya sabemos que no tenemos que recordar nada porque está Wikipedia en el teléfono. Yo no recuerdo nada, yo simplemente tengo Wikipedia listo. Jorge, ¿estás listo para las preguntas rápidas, para respuestas rápidas? ¡Guau! Esa es una falsedad. ¡Es mal! Es una falsedad en una revista. Déme una palabra a esta pregunta, bueno, sí, lista. Para ver que es verdad. A ver. Pregunta número uno, aplicación favorita en el celular. Titer. ¿Facebook o ciencia ciudadana? Ciencia ciudadana. ¿Galaxia favorita? Andrómeda. ¿Estrella más lejana de la Tierra? No hay. ¿Qué navegador prefieres? Chrome. ¿Qué sistema operativo se niega Jorge a usar? Windows 8. ¿Cuántas lunas tiene Júpiter? No se sabe. ¿Carro, moto, bicicleta o nave espacial? Obviamente carro. ¿Un consejo para los ñoños, geeks y nerds que les gusta mirar al cielo y encontrar cada vez cosas nuevas? Un consejo. Usen Apple. Muy bien, Jorge, aquí se analizan los datos rápidamente y descubrimos que definitivamente tú eres uno de esos ñoños de las estrellas que ha venido a ver. Sí, un betón mil gracias, aquí están todos. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Excelente. Bueno, muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. 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 Gracias.